No tienen ni idea el programa que vamos a reaccionar juntos hoy Let me in Let me in Thailand, season 3, big change Apo este programa porque es superficial, clasista, un poco racista y todo lo que termina con ista Porque literalmente la trama de este programa es de conocer la vida de dos personas comunes y corrientes Los cuales tengan una triste vida Ojo, pero eu, eu, ojo, pero comparten algo en común Son feos, feos, feos El programa tienen unos analistas que analistarán ¿Quién de los dos participantes es el más feo? Banca, esto sigue El más feo de los dos participantes será el ganador que participará por increíbles premios Ustedes se preguntan Conza, ¿qué se van a ganar? Una casa, 10.000 dólares Una auto cero kilómetro No El feo se va a ganar una reconstrucción facial para que deje de ser feo Y obviamente hacerle un favor al ganador para que deje de ser feo Y que cumpla con los estándares de belleza que nosotros como sociedad ponemos Será como el programa perfecto para verlo en la tarde con unos verdes Veamos cómo termina esto, por favor Antes de ver este increíble programa que promete mucho Anda a buscarte tu matecito Para tomar mate conmigo mientras criticamos este programa O si tenés la desgracia de no ser argentino No sé, te haces un cafecito helado, bla, bla, bla Mientras te inserto descaradamente en mis redes sociales por acá Y te digo de que pronto se viene el comeback mío a la música Así que por favor suscríbete a mi canal de música Que pronto va a salir música Mi comeback Por si nunca escucharon de que existía este programa Es porque es un programa coreano Que también le vendió los derechos a Tailandia para hacer su versión del programa Y no existen subtítulos en inglés, español en ningún idioma de este programa O sea, es una joyita Es una joyita Literalmente para hacer el guión de este video Yo estuve con el Google Traductor Así enfrente de la pantalla para que me tradujera todo Y yo entenderlo Porque no entendía una poro El programa nos llama El primer feo de la noche Señores y señoras Y al ser un programa tailandés Que no tiene subtítulos en español Se me va a ser muy complicado pronunciar sus nombres Ya que no lo sé Así que en su lugar los llamaremos con apodos hirientes Que pase el irresistible Por favor, aplausos Conoceremos la historia del primer feo Que era un carpintero Clase media-baja Y lo que más lo acompleja son sus dientes Tal así que el chabón mismo contó en el programa De que él con una pinza Se intentó enderezar Los dientes Y contame, ¿de verdad fuiste tan boludo de haber intentado hacer eso? Sí, sí Tremendo heal Fue tremendo heal Estaba en una jornada laboral de 12 horas Justo vi un espejo Me sentí mal conmigo mismo Y dije, bueno Vi una pinza Y dije, bueno Lo intentemos Y aquí estoy No, chicos No, realmente Este programa es un montón Es un montón Miren la reacción de las personas Al verlo entrar al primer feo No Es un montón Ya conocimos la historia del primer feo de la noche Y ya es hora de conocer al siguiente participante Que participará por una reconstrucción facial de cero Y dejará de ser feo Por favor, que pase el dómito de bebé El segundo irresistible es un trabajador de una fábrica Clase media-baja Tiene una novia Comentó de que a menudo se siente mal con su apariencia Que a menudo se suele aislar y no comer con sus compañeros de fábrica Porque le avergüenza mucho su apariencia No, chicos Este programa No, basta Es un montón ¿Pueden, por favor, dejar de retratarlos como si fueran monstruos? La musiquita No, no, no El filtro Muy lindo todo Muy triste sus historias de estos dos feitos Pero es hora de decidir entre estas dos abominaciones ¿Quién es el más feo? Así que analistas, por favor Háganme el favor de analizar ¿Quién es el más feo de estas dos abominaciones? ¡Oh! 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 ¿Quién es el más...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Señores y señores! ¡Tenemos ganador! ¡Ganador! ¡Ganador a la persona más fea! ¿Cómo te llamabas? ¡Abominación! ¡Ganaste! Es un montón Este programa es una banda, boludo Y así es El cara de susto está conociendo a los doctores Que le van a hacer la reconstrucción facial Lo van a convertir de una persona fea Oscura y visualmente deplorable Alguien A esteric Este programa es todo lo que está mal en la vida Y a la vez es todo lo que está bien Quiero seguir viendo, por favor El ex feto fecundado y próximo top model Viaja a la cuna de las cirugías plásticas País donde hay más rinoplastías Que autos per capita Para por fin hacer la reconstrucción facial De nuestro ganador A la persona más fea Los doctores le hicieron estudios Lo revisaron Aquí menos ojo Acá la mandíbula hay que correrla Un poquitito Acá no Acá le hace Esa ceja me molesta Creo que la tenemos que sacar ¡Uh! ¡Ahí! Y se pusieron manos a la obra Con la reconstrucción facial El día había llegado Y le llevaron a cabo Una cirugía de mandíbula Frente Cirugía de doble párpado Inyecciones de botox En las glándulas Es un procedimiento Utilizado para corregir El babeo excesivo Que me urge a mí también ¿Dónde pongo la cara? Por favor Porque yo escupo mucho Díganme por favor Si no soy el único Pero desde que me pusieron los brackets Mi boca no es la misma Escupo Hablo Se me sale la baba No se hagan drama Por los gritos Que están escuchando de fondo Es la televisión Bueno El paciente Acabo de salir De la operación La operación salió Estupendamente Supendo Le corrimos la mandíbula Y ahora ya dejó de ser feo Y ahora está hecho un fachero Y por último Tratamientos Para la piel Básicamente Lo reciclaron Le crean un outfit Lo llevan a un estilista ¿Eh? ¡Ah! Y señores Y señoras Ha llegado El momento De la revelación Que pase El ex Patada en el hígado ¡Oh! 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 ¡Ew! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Clavaron humo y todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete, amigo! ¡No! ¡Amigo! Amigo Amigo Pero amigo Hasta la piel le cambio La piel Hasta lo blanquearon Lo blanquearon, por favor No, 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 estamos mirando en que programa Este programa es arte Este programa es arte, por favor Literalmente es otro Chabón Felicitaciones no diciéndole a tu jefe de la fábrica Que ya no vas a trabajar más ahí Porque ahora te van a contactar en los BLs Ahora, dale, los del programa no podían ser Menos forros, que literalmente en las Imágenes de antes, al video le bajaban El brillo, le subían la saturación Le subían el contraste Literalmente lo ponían como un monstruo Y en las imágenes del después, es un dios Es el dios Hola, no pueden ser así No pueden ser así, y esto confirma dos cosas No sos feo, sos pobre nada más Y la otra cosa que confirma es como Cambian el trato hacia una persona Hegemónica, literalmente Cuando el chabón era feo, la tribuna Mirá como lo miraban Pero cuando entró lindo Escuché los gritos Estaban a punto de tirar la tanga Pero perá, flaca, tiene novia Y es verdad, la gente se trata mejor cuando sos hegemónico La percepción de los demás que tiene sobre vos como persona Se ve muy influida con el hecho de cómo vos te ves Mira, story time, para los que vieron los videos anteriores Tenía el pelo horrible, largo Llevaba meses sin cuidarme Me corté el pelo Y automáticamente todos me dicen piropos Todos dicen cosas Qué lindo que eras, nunca lo noté Ex-personas que me gustaban y me habían gusteado Volvieron Como parte graciosa, el ex feo se volvió a reencontrar con su mamá Porque llevaba muchos meses sin haberla visto El último recuerdo de su madre de él era siendo feo Pero la madre lo reconoció Sos vos Ah, sí Sos vos Sos vos Sí, sí, esa risa Sí